Bueno, seguimos aquí en el Tarot de Anubis Blanca, creo que tengo una nueva llamada. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, me llamo Margarita. Margarita, qué nombre más bonito, Margarita. Mira, Margarita, tienes una personalidad magnética, ¿eh? Ahora mismo estoy embarajando aquí las cartas y estoy teniendo como frase de tu vida. Mira, Margarita, tú eres Leo, ¿verdad? No, soy Capricornio. Capricornio, pero con un ascendente Leo muy fuerte que yo puedo percibir desde aquí. Además, también percibo que eres rubia. No, soy Morena. Morena, pero con unos reflejos dorados que te quedan estupendos. Mira, Margarita, vamos a dejarnos ya de estar hablando y vamos a lo que vamos. Porque para eso llamaste, me imagino yo. Mira, yo te voy a hacer una tirada que he inventado yo, que es la tirada de la verdad. ¿Y por qué la tirada de la verdad? Porque esta tirada no miente. Todo lo que te sale es lo que te va a venir en tu vida. Que te sale blanco, va a tener blanco. Que te sale negro, va a tener negro. ¿Tú me entiendes, Margarita? Sí, 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 Anubis. Pues mira, mi niño, yo te voy a empezar a tirar la tiradita del dinero, porque a fin y al cabo es lo que llama la gente. Porque si no hay de esto, luego no hay de los otros, Margarita. Mira, vamos allá. Mira, Margarita, colgado. ¿Pero eso qué significa colgado? ¿Me va a ir mal? No, Margarita, no te tienes que tomar las cartas de manera literal. Esto probablemente es que tú estás colgada, pero con el dinero. ¿Te sale el dinero y el colgado? Lo que te pasa es que tú estás un poco dejándote llevar por las cosas materiales. Y tú lo que tienes que hacer es tener un momento más espiritual en tu vida. Por eso probablemente me has llamado. ¿Eso es que me quedas sin un duro o qué? Que no, Margarita. Esto simplemente es que... Mira, Margarita, yo lo que voy a hacer es tirarte la tiradita del amor. Porque al fin y al cabo el amor es lo más importante. Seguro que tú tienes esa pareja comprensiva y amorosa, cariñosa que tienes al lado tuyo y tú querrás saber más cosas sobre él. Mira, yo te voy a tirar la tirada del amor. ¡Pinga, el diablo! ¿Pero eso qué significa? ¿Manuel me está engañando? ¿Manuel quién es? ¿Un amante tuyo que ves de vez en cuando? ¡Manuel es mi marido! ¡Llevamos 15 años casados! Pues mira, Manuel, hablar con él a ver si esa aventura que tiene Manuel es una cosa pasajera. Pero no dices que no tiene por qué ser literal. Es verdad, Margarita, no tiene por qué ser literal. Mira, lo mejor lo que significa esto con el amor es que... Pues mira, que el diablo ese que tiene viviendo al lado tuyo te engaña, pero te engaña porque te quiere. Tú lo que no tienes que hacer es estarte preocupando, Margarita. Pero bueno, ¿cómo es eso? Pero es que... Que no, tranquila, Margarita. Mira, lo más importante de la vida de las personas es la salud. Eso es lo más importante, porque el dinero viene y se va y a este diablo lo puede dejar si tú quieres. Pero lo importante es la salud. Y la salud seguro que te va a ir bien, Margarita. Coño, va de la muerte. Pero esta carta no estaba en el mazo. Pero bueno, ¿me voy a morir o qué? No, Margarita, Margarita, mira, escúchame una cosa. Tú, te estoy diciendo desde el principio que las cartas no te las tienes que tomar de manera literal. Está claro que el dinero y el colgado y el diablo y el amor y la muerte con la salud, eso no significa nada. ¿Pero cómo que no significa nada? Pero, pero que... Que no, Margarita, mira, esto lo que puede significar es que va a haber un cambio traumático en tu vida. Un cambio traumático, lo mejor, ¿qué te digo yo? Que te vas a mudar de casa y tú te vas a mudar de casa. ¡Sí, no! O lo mejor es un cambio de trabajo. ¿Tú vas a cambiar de trabajo? ¡No! Pues entonces te mueres, Margarita, pero no tiene por qué ser ahora. Tú tranquila, morir, no vamos a morir todos. Pero, ¿cómo que no vamos a morir todos? Pero, pero no dice que no literal, pero es que... Pero, pero... Margarita, mira, Margarita, no estés ahora con vaina, no pasa nada. Margarita, tú me estás escuchando. Tú me estás escuchando, Margarita, mira, si tú quieres puedes volver a llamar. Y yo te voy a tirar las cartas con lo mejor de un cuello mío, mira. Voy a sacarla por debajo, mira, la estrella, Margarita, mira. Lo que tenía que hacer es sacarla por abajo, Margarita. Margarita, tú me estás escuchando. Margarita, Margarita. Margarita.